¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me di cuenta que el anhelo es un dolor Que pesa con profundidad Mamá, mamá, mamá ¿Cómo volver a comenzar? Mamá, mamá ¿Cómo volver a comenzar? Mamá, mamá Sentí tu presencia Al escuchar tu risa Me puse a llorar Me quise despertar Estabas hablando como si nada había pasado Dentro del futuro, fuera de pasado Tráeme sabiduría Para enfrentar todo el mal Tráeme las melodías Las que todos pueden cantar El mensaje en ese sueño Es que la fiebre pasará Esa lluvia roja era Como un símbolo de paz Dibujado por la tierra Que tan harta de esperar Hacia la nos quisieras Buscar de este lugar La salvación existe en la conciencia Y nada más Hoy veo que el sufrimiento Es la frecuencia universal Lo aprendí por extrañar de mamá Mamá, mamá Mamá, mamá ¿Cómo volver a comenzar? Mamá, mamá Quiero volver a comenzar Mamá, mamá Mamá Mamá, mamá Mamá, mamá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!